Perfecto. Bienvenido, gobernador. Una pregunta. La siguiente es esta. Ya se han presentado ya los candidatos a nivel provincial. En vistas a las PASO, a nivel nacional. ¿Se va a presentar? ¿Va a ser candidato a presidente? Yo quiero confirmarle a los cordobeses y a los argentinos que voy a ser candidato a presidente en los próximos PASO del mes de agosto y lo haré por una coalición que represente al que trabaja al interior productivo y que exprese también la superación de esta maldita grieta que tanto daño nos está haciendo a los argentinos. ¿Con esto se busca la renovación del peronismo a nivel nacional, gobernador? Lo que buscamos es una Argentina que deje atrás la decadencia y pueda comenzar a solucionar los graves problemas que padece nuestro pueblo. Esto es lo que buscamos y yo espero que en esta fuerza que estamos creando también puedan participar aquellos que coinciden con nosotros de que la prioridad tiene que ser la producción, el trabajo, abandonar la grieta, que es lo que nos impide gobernar como corresponde y también ser un país normal, porque lo que precisamos es ser un país normal. En Córdoba, ¿qué tenemos que trabajar juntos? Fíjense, vamos ahora a inaugurar cloacas para que el 90% de la ciudad de San Francisco tenga cloacas.